Vamos a Ucrania ahora, allí el conflicto bélico lamentablemente continúa, pero hay una buena noticia que tiene que ver con muchos civiles de Mariupol que estaban exigiendo poder retirarse del lugar. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estamos? Así es, muy bien. La evacuación se está concretando. Sí, hablábamos la semana pasada de esta mediación que intentó hacer Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, viajó a Moscú, se reunió con Putin y también a Kiev, se reunió con el presidente ucraniano Zelensky justamente para tratar de acordar entre ambos presidentes algunos corredores humanitarios para que los civiles pudieran salir de Mariupol. Recordemos, Mariupol está completamente tomada por las tropas rusas, pero había quedado una fábrica metalúrgica, un predio que es muy grande, tomada por las fuerzas ucranianas, los nacionalistas del batallón de Azov y muchos civiles en su interior. Bueno, se llegó un acuerdo el fin de semana y se pudo empezar a evacuar a estos civiles. Rusia decía que ya habían salido algunos civiles, que Ucrania estaba mintiendo en el sentido de que no podían salir antes. Bueno, por otro lado, también Rusia lo que dice es que si no podían salir los civiles eran porque los milicianos ucranianos los tenían como escudos humanos. Todos adentro de la fábrica. Todos adentro de la fábrica. Bueno, también esta situación de que estaban rodeados por las tropas rusas y no podían ingresar alimentos, no podían ingresar medicamentos. Bueno, una situación bastante grave dado que aproximadamente hay, bueno, centenares de personas, de civiles. Bueno, pudieron salir alrededor de 100 civiles, lo confirmó Zelensky el día de ayer y se espera que sigan saliendo algunos otros más durante las próximas horas. Esto gracias a la mediación que pudo hacer Naciones Unidas. Hay una situación muy complicada desde lo familiar también. Había familia, había chicos, había ancianos, ¿verdad? Más allá de las personas que trabajaban en esa fábrica, bueno, prácticamente parte de la ciudad se concentró en esta fábrica. Claro, exactamente. Bueno, era el último reducto que se decía que conservaban las fuerzas ucranianas y los civiles que, bueno, hasta el final no se sabe qué estaba pasando adentro, si estaban retenidos o no estaban retenidos o estaban atrapados por las tropas rusas. Hay diferentes versiones, pero bueno, en definitiva vamos a ver si a partir de esta evacuación pueden salir los civiles. Y no solo de ahí, sino también quedan civiles en todo Mariupol que tienen que terminar de salir y ver si ya queda bajo control ruso qué va a pasar de ahora en más. Esto, en términos generales, es de lo que más se habla. De lo que no se habla tanto es que las tropas rusas siguen avanzando lentamente, hay que decirlo, pero avanzan en el este y en el sur de Ucrania. Se están produciendo bombardeos en distintas zonas del centro-este del país. Y eso también hay que mencionarlo, pero bueno, estas son las novedades respecto a, bueno, ya llevamos más de dos meses de guerra en Ucrania. Gracias Alejandra, de minutos más información internacional.